El colaborador de Sálvame brindó el parte médico del modelo, de acuerdo a las fotografías y videos de sus cuentas oficiales de Instagram, Kiko Matamoros y Marta López Álamo pasaron unos maravillosos días de descanso en Maldivas, pero, al parecer, las apariencias engañan. A su regreso, el colaborador de Sálvame desveló que el ingreso de urgencia de Diego Matamoros al hospital y la enfermedad de sus otras dos hijas le hicieron pasar momentos de total incertidumbre, la desaparición de Diego Mat. 500.000 seguidores pues el madrileño se encarga de mantener muy activa su cuenta social, ya que es uno de sus trabajos más redituables durante el último tiempo. Finalmente, después de muchas especulaciones y rumores, se pudo conocer qué fue lo que le sucedió al famoso. ¿Quién pudo socorrer al influencer en tan terrible situación fue su pareja, Marta Riumbau? La youtuber debió acceder por la ventana del inmueble para poder ayudar al hijo del exrepresentante. Me han hecho una resonancia en la médula está bastante así anunciaba el exnovio de Carla Barber el padecimiento que sufre. Según la información recabada, Diego Matamoros tiene un problema congénito degenerativo vinculado a las hernias discales que repercute considerablemente en su espalda. Cabe destacar que, tras estar más de una semana ingresado en un osocomio reconocido de la capital, el modelo ahora se encuentra haciendo... Kiko Matamoros confesó en Sálvame cómo le impactaron los problemas de sus herederos, pues dos de sus descendientes tenían COVID-19 y el estado de Diego Matamoros era preocupante. En Maldivas lo he pasado bien, he hecho deporte, he tomado el sol, he buceado. Pero el agobio lo tenía por lo que estaba pasando aquí en Madrid. He estado muy preocupado por la salud de mi hijo. Le han detectado un problema congénito.